Hay mucha movilización allá en Guadalupe, movilización policiaca sobre la avenida México, allá por donde está la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe. ¿Qué pasó, compañero Agustín Martínez? Un hombre asesinado. Adelante. Licenciada, buenas tardes. Les saludo, como usted lo comenta, desde Guadalupe, Nuevo León. En este momento nos ubicamos en la colonia Dos Ríos, donde las autoridades policiacas se movilizan ante el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida en el interior de un domicilio y aparentemente con al menos una herida de proyectil de arma de fuego. Este incidente ha sido reportado hace unos momentos en una vivienda ubicada en la calle Río Jamapa, casi esquina con Río Garona, en este sector de la colonia Dos Ríos, en el municipio guadalupense. Hasta este momento trasciende que la víctima ha sido identificada, en forma extraoficial, por supuesto, como Juan David, de 46 años de edad, una persona de oficio albañil, quien tenía antecedentes penales por delitos contra la salud y robo con violencia. Las circunstancias en las que fue localizado el cadáver hacen suponer que la persona habría sido ultimada el día de ayer por la tarde. Es decir, por la rigidez cadavérica se establece que el tiempo de muerte pudiera no superar las 12 horas. Es decir, ayer por la tarde o por la noche se habría dado este incidente. Sin embargo, ninguno de los vecinos más cercanos de esta calle, de la calle Río Jamapa, escuchó ruidos extraños o detonaciones. Tampoco observaron movimientos de personas ajenas a esta vivienda. Por lo que hasta esta mañana, poco antes del mediodía, fue cuando un conocido o familiar de la víctima llegó hasta el domicilio para buscarle, debido a que no le contestaba las llamadas. Al ingresar, encontró el cadáver dentro de la sala, en el suelo, con un impacto de arma de fuego a nivel de cráneo. Hasta este momento, las autoridades están investigando. La policía ministerial cuestiona a algunos habitantes del sector, mientras que los peritos se encuentran también realizando ya el trabajo de campo. Cabe señalar que en este sector, precisamente en esta calle, en otras ocasiones, en meses, pues no, muy anteriores, digamos, se han suscitado diversos incidentes, atentados a balazos, inclusive homicidios, y ya las autoridades estarán indagando si algunos de estos hechos están relacionados. Lo cierto es que este mediodía hay movilización aún en este lugar, en la calle Río Jamapa, casi esquina con Río Garona, en la colonia Dos Ríos, en Guadalupe, tras el hallazgo de este cuerpo, un cuerpo en el interior del domicilio, aparentemente causas violentas, y bueno, pues vamos a estar esperando también el avance de las indagatorias. La calle mencionada se encuentra cerrada la circulación, sin embargo, las avenidas principales que se encuentran cerca, por ejemplo, la propia avenida Israel Cavazos, no tiene ningún problema, se encuentra distante de este punto, y bueno, pues las autoridades permanecen en el sitio, así continuarán durante un rato posiblemente.